¡Hola, hola! Aquí les tenemos la lista de los ciclistas que más ganan para este 2021. Y en primer lugar tenemos por acá a Chris Froome, corredor del Israel Startup Nation. Este corredor se gana 5,5 millones de euros. En segundo lugar tenemos al actual campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, del Wettin Emirates. Este corredor se gana 5,5 millones de euros. Tercer lugar está Peter Sagan, corredor del Bora, con 5 millones de euros. Cuarto lugar para Geraint Thomas, del Ineos, con 3,5 millones. Quinto lugar para Egan Bernal, del Ineos también, con 2,8 millones de euros. Sexto lugar para Michael Kwiatkowski, del Ineos, con 2,5 millones de euros. Séptimo lugar se encuentra el francés Julián Alaphilippe, del Duconit, con 2,3 millones de euros. Octavo lugar para Wot Van Aert, del Jumbo, con 2,2 millones. Noveno lugar para Alejandro Valverde, del Movistar, con 2,2 millones de euros. Décimo lugar para el ecuatoriano Richard Carapaz, del Ineos, con 2,2 millones de euros. En la casilla número 11 se encuentra Vicenzo Nibali, del Trek Segafredo, con 2,1 millones de euros. En la casilla 12 está Matthew Van Der Poel, del Alpecin Fenis, con 2 millones. En la casilla 13 está Alan James, del Ineos, con 2 millones. En la casilla número 14 se encuentra Primoz Rogli, del Jumbo, con 2 millones de euros. Casilla número 15 para Thibaut Pinot, del Grupama FDJ, con 2 millones de euros. En la casilla 16 se encuentra Jaco Fulsan, del Astana, con 2 millones. También casilla 17 para Romain Bardel, del Team DSM, con 2 millones de euros. En la casilla 18 se encuentra Elia Viviani, del Cofidis, con 1,9 millones de euros. En la casilla 19 está el colombiano Nairo Quintana, del Arkea Sansin, con 1,9 millones de euros. Y en la casilla número 20, el otro colombiano Fernando Gaviria, del White Team Emirates, con 1,8 millones de euros. Bueno, esto es lo que ganan estos ciclistas. Si estás de acuerdo, si te parece bien, déjalo aquí en los comentarios. Vamos a analizar un poco para ver cómo están, cómo están estos ciclistas. Bueno, el primer lugar es ocupado por Chris Froome, con 5,5 millones de euros. Bueno, este corredor fue contratado por este equipo, que parece ser que tiene suficiente dinero. Lo contrataron para que fuera la estrella de su equipo. Le quiso pagar 5,5 millones para tenerlo en sus filas. Además, sabemos del gran bajón que ha tenido Chris Froome. No ha sido el mismo desde que estaba en su antiguo equipo, el Ineos. Pero, ajá, este corredor dice que va por otro Tour de Francia. Y este equipo se ha dado ese lujo. Dice que este es el Messi del fútbol. Así que ha apostado por Chris Froome. 5,5 millones de euros. ¿Qué te parece a ti? Está bien por este corredor. Por lo que está mostrando actualmente. Bueno, te la dejo allí. También tenemos que Tadej Pogacar ha subido. Pero, claro, es el actual campeón del Tour de Francia. Tadej Pogacar. Además, mire lo joven que es. Y actualmente, este creo yo que es el mejor ciclista de la actualidad. Su contrato finalizaba. Y su equipo dijo, no, este ciclista hay que tenerlo aquí. Y por eso le hizo ese contrato millonario. Tuvieron visión hacia el futuro. Este ciclista va a ganar muchos títulos. Así que tenemos que tenerlo aquí en nuestras filas. Y por eso recibe 5 millones de euros por temporada. Bueno, todos saben lo de Peter Sagan. Siempre se ha ganado esa cifra. Tenemos por acá a Geraint Thomas. Con 3,5 millones de euros. Bueno, este también ha ganado el Tour de Francia. Así que está muy bien pago este corredor. Tenemos por acá a Egan Bernal. Egan Bernal también joven, joven. Y se ve que puede ganar muchas otras cosas más. Así que también campeón del Tour de Francia. Ya pienso yo que Egan Bernal está un poco bajo en comparación con Geraint Thomas. Si quieren, si quieren que lo suban siquiera a 3 millones de euros. No sé, ¿qué piensan ustedes? Déjenlo aquí en los comentarios. Opinen, por favor. Tenemos, fíjense. Aquí en la casilla 6 está Michael Kwiatkowski. Y sabemos que este es un gregario de lujo. ¿Para qué? De lujo. Pero le están pagando 2,5 millones de euros. Está por encima que otras figuras que en la actualidad están dando mucho de qué hablar. Aquí tenemos el caso. Aquí, mi mito, viene en la casilla número 7. Tenemos a Julian Alaphilippe del Duconi. Le está por debajo. Recibe 2,3 millones de euros. Aquí tenemos al actual campeón del arco iris. Fíjense que estos últimos años ha sido animador de las carreras que hemos tenido. También llevándose victorias importantes. Y está por debajo de Michael Kwiatkowski. ¿Qué opinas tú? Aquí yo veo una desigualdad en este aspecto. Deberían de pagarle un poco más, mucho más a Julian Alaphilippe. Tenemos el otro corredor que es Wout Van Ayer del Jumbo. Gana 2,2 millones. Bueno, pienso que este corredor está muy bien con lo que le están pagando. Puesto que se está destapando es en estos momentos. En estos momentos es que este corredor está ascendentemente en su carrera. Así que pienso yo que está muy bien el pago. Tenemos por acá también Alejandro Valverde del Movistar. 2,2 también está pago. Recordemos que Alejandro Valverde ya está que se retira del ciclismo. Pensábamos que se iba a retirar este año. No sé, de pronto se retira a fin de temporada. O puede que se haga otra temporada más. En el décimo lugar tenemos acá a Richard Carapaz. Ganador de un giro. Pienso yo que 2,2 millones está bien para este corredor. O de pronto deberían subirle un poquito más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal un 2,5 millones de euros para Richard Carapaz? Estaría muy bien. Porque fíjense, tenemos acá a Vicenzo Nibali. Del 3 Segafredo. Está ganando 2,1 millones. Y Nibali está desaparecido desde hace mucho tiempo. Y está casi ahí cobrando lo mismo que Richard Carapaz. Está cobrando 2,1 millones de euros. Y este corredor, bueno, le estarán pagando por el renombre que tiene. Por lo que hizo. Pero más no por lo que está haciendo. Porque ha desaparecido desde hace mucho tiempo. El siguiente es Matthew Van Der Poel del Alpecin. Fíjense, se está ganando 2 millones de euros. ¿Qué opinas tú? ¿Será que merece un poco más Matthew Van Der Poel? Este ciclista que ha sido el boom del momento. Que está ganando casi todo lo que corre. Déjanos aquí en los comentarios. ¿Qué opinas tú de los 2 millones de euros que se gana este corredor? Que es la estrella de la actualidad. Junto con Watt Van Ayer. Tenemos por acá en la casilla número 13. A Adam James de Linneos. 2 millones de euros. Bueno, yo digo que 2 para este ciclista está perfecto. No sé, no quiero ser juez. Aquí en esto, solamente estoy dando mi opinión personal. Tú tienes la tuya, tú puedes darla en tus comentarios. Solamente viendo el nivel de los ciclistas. De todos los ciclistas que tenemos aquí. En este top. Uno puede jugar allí un poco con las cifras. Por ejemplo, en la casilla 14, vea. Tenemos a Primoz Rogli del Jumbo Visma. Se gana 2 millones de euros. Yo sé que para todo el mundo no está de acuerdo con esta cifra que le están pagando a este gran corredor. Oiga, ese bien gran corredor. Deberían estar pagándole más a Primoz Rogli. Porque, vea. Si nos hacemos esta pregunta. ¿Quiénes son los máximos favoritos para llevarse este tour de Francia que viene? Yo creo que todo el mundo tiene dos candidatos. Tienen por ahí a Tadej Pogacar. Y a Primoz Rogli. Y fíjense, Primoz Rogli está en la casilla número 14. Con solamente 2 millones de euros. Debería estar mucho más arriba. Vea, debería estar por encima de Geraint Thomas. Que se está ganando 3,5 millones de euros. Debería estar por ahí como en unos... ¿Qué? Como en unos 4 millones de euros. O diganme ustedes si no es así. Fíjense, tenemos el caso en la casilla número 15. Está Tiwopinou del Grupama FDJ. Se está ganando los mismos 2 millones que Primoz Rogli. Y desde hace tiempo que este ciclista viene defraudando a todo el mundo. No tiene un buen rendimiento en las carreras. Es más, ni las termina. Y fíjense, está cobrando lo mismo que Primoz Rogli. ¿Qué te parece? Dejamos aquí en los comentarios. Tenemos a Jaco Fulsan. Con 2 millones de euros. Bueno, usted está bien. Este corredor de la Astana. Tenemos por acá Román Bardet. Vea, con 2 millones también. Román Bardet. Bueno, que cambió de equipo. Pero este corredor está perdido del mapa también. Hace mucho tiempo. En la casilla 18 tenemos a Elia Viviani del Cofidis. Que no ha vuelto, creo yo. No sé si estoy equivocado. Si alguien sabe por ahí que me corrija. Desde que se ha pasado al Cofidis. Creo yo que no ha ganado una carrera más. Y está cobrando 1.9 millones de euros. Tenemos por acá en la casilla número 19. A Nairo Quintana. De la Arkea Sansin. Ojo, Nairo Quintana está cobrando 1.9 millones de euros. ¿Qué opinas tú de lo que está cobrando Nairo Quintana? De este corredor top. Top. Este corredor que siempre está en las grandes. Peleando las grandes. Yo creo que la única grande que le hace falta es el Tour de Francia. Debería estar cobrando más Nairo Quintana. Aunque su equipo no hace parte del World Tour. Pero tampoco el del... El de dónde está. Este corredor que está por aquí. El de... ¿Cómo qué? Matthew Van Der Poel. Del Alpe Sin Fénix. Y fíjense. Está cobrando 2 millones. Está cobrando más que Nairo. Y Nairo Quintana. Digo yo acá sentado. Mi opinión. Es mejor que Matthew Van Der Poel. Nairo Quintana le da más puntos a su equipo. De los que le puede dar Matthew Van Der Poel. No sé si estoy equivocado. Corregamos ustedes. Exprésenlo aquí en los comentarios. Yo sé que a unos les gusta Nairo Quintana. A otros les gusta Matthew Van Der Poel. Pero hay que medirlos por ahí. Por los puntos que le dan a su equipo. Por los triunfos importantes. Matthew Van Der Poel no ha ganado ningún Giro de Italia. Ninguna Vuelta a España. No ha hecho todos los podios que ha hecho Nairo en el Tour de Francia. Así que qué. Se las dejo ahí. Bueno. Este fue el análisis que le hicimos a este top, 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 top. De los ciclistas que más ganan en este 2021. Si te ha gustado el video. No olvides suscribirte al canal. De activar todas las notificaciones. La campanita de la notificación. Y compartir el video. Así que nos vemos en otra oportunidad.